Esto se deduce de la tendencia de voto expresada por el ministro del interior argelino, general Laraví Belgir, en conferencia de prensa celebrada hoy. Belgir señaló que el índice de participación en los comicios sobre los 13.300.000 argelinos con derecho a voto fue el del 58.55%. Destacó que casi 900.000 credencialistas de elector no pudieron ser repartidos a tiempo. La provincia de Ain Temuchen, al oeste de Argelia, registró el mayor índice de participación con el 73%, pero el porcentaje de votantes quedó por debajo de las elecciones municipales realizadas en junio de 1990.